Música 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 Y intenta el Colegio Brader Bonita jugada individual Y intenta que un remate de larga distancia Chidi en la gana Chevalier nuevamente Balón en profundidad de Salas Buscando a Claudia Villalobos Sigue la número 5 dentro del área Balón para Rosario Vargas Se interna dentro del área Se escapa Mónica Seyes Balón que le queda Bonita jugada Isabel de Oliveira Por la base izquierda Ataca Balón que le queda Salta el caballo Saca un remate potente Música 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 ¡Gracias! ¡Para el Colegio Brader! ¡Gracias! ¡El Colegio Brader se empata el partido! Comienza el tiempo extra. El Colegio San Agustín comienza con el balón. Estefanía Salas por más en profundo y va buscando a Rosario Vargas. Tiene el balón. Estefanía Salas saca un remate. Va para Paola Amado. Tiene el balón Mónica Seyes. Pase filtrado para Rosario Vargas. El Colegio San Agustín. Abanó canciones Rosario Vargas. Pasa. Paso de Mónica Seyes. El Colegio Brader se pone en partido. Termina el partido. El partido que nos regalaron el Colegio Brader. El Colegio San Agustín. Mónica. El Colegio Berrar. El combino elondo. El